Hola, 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 hola Hola, 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 hola Venga, venga, venga Seguida Ahí en abajo Vamos, hola, 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 hola Enzo nos levantinos Vamos, hola, 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 hola Olha a manhã, hola, 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 hola Olha a manhã, hola, 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 hola ¡Sin el antiguo de la fe! 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 ¡Sin ¡Ajá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito no tiene muchísimoADO! Es una música chicha, a los seres hoy, prepara, sabor común. Venga para acá. Tomen los bonitos sonidos traviesos. Oye los chanquinas, oye los chanquinas. Que bonita te venides, sonriendo siempre. Venga, venga. Venga, venga. Venga, mi amor. La familia. Es compasor del sabor y es aniversario. Venga con sabor, la música de Perú. 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 Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 En este ritmo ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a descargar de los buenos! ¡Buenos! ¡Nos dejan sin nada, compadrem William! ¿Cómo nos dice esta noche? Juegos, 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 para juegos, los del super rojo. ¡Oh! ¡Oh! Buenas tardes. 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 Vámonos a las marchas, el suelo es y sigue la fila, México, el Distrito Federal. Daniel Ruba, próximamente, los sonidos. Quiero recordar tu cuerpo, como agua caliente. Quiero recordar tu cuerpo, Quiero recordar tu cuerpo, como agua caliente. Vámonos a las salsas, Como aguantadita Como sonido de comienzo Que tiene esta más blanca Como aguantado con fuerza Y su linda chava que nos acompaña Sonido de comienzo Que rico el tema de salsa Una rica salsa Una rica copa Llena de vino Y con mucho sabor Sonido de comienzo En el aniversario de los viejos Opares Quiero recorrer tu cuerpo Como aguantadita Como pobre parte de mi Estás muerta de timbre Ya venga bien Las rica copa Como aguantadita Quiero emperar en tu dedo Enfriadarme de suerte Opares En el aniversario de los viejos Alcárea Como aguantadita Por el amos Supongo a la voz Que donen uno Senta solamente � musical En el aniversario de los viejos ¿Vale en tu dedo? Sonido de comienzo Alcárea El bro Ashley ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!